Saludos compitas, se sigue moviendo el fútbol estufa que ya ha empezado, la humorología, podemos decirle así, el humo que se va moviendo, seguirlo, puede ser sección del canal la humorología, pues bueno, vamos a platicar eso y compas, mi esposa tiene canal, como saben hace poquito lo abrió, ya hay dos videos subidos y en el link, perdón, te dejo el link en el comentario fijo de este video y en la descripción, ahí puedes pasar, ver los dos videos, hoy mismo se graban dos videos más para que haya contenido en la semana y estará el contenido ahí cotidiano, para quien gusta ir a apoyarnos por allá, sigan el canal, es meramente de ella, pero pues ahí si nos quieren apoyar, también pues los comentarios que vayan y dejen el cariño por allá, yo estaré también contestándoles a través de esta cuenta, no, pero en el canal de ella, así que vayan y apóyanos, link en el comentario fijo de este video y en la descripción, bueno, vemos en la imagen a Jordi Cortizo y a Víctor El Pocho Guzmán, el título del video también, no, es lo, lo, lo principal, tema principal y demás, bueno, lo hablamos, el Rompas, alguien que habla a través de redes sociales sobre su club, que es Rayados de Monterrey, fútbol estufa, noticias al momento, todo lo relacionado al Monterrey, lo habla él, no, y por ahí ya tiró la información de que a Chivas le interesa el Pocho y a Rayados, perdón, a Chivas le interesa Cortizo, perdón, y a Rayados el Pocho Guzmán. A Rayados, desde que el Pocho estaba en las filas del conjunto de Pachuca, ya le interesaba llevarse al Pocho, pero a final de cuentas Guzmán se decidió por llegar al Guadalajara, y el Guadalajara, pues no es mentira que le ha interesado Jordi Cortizo, pero cuando debió haberlo traído, no lo trajo, gracias al inepto de Ricardo Peláez. Pues bueno, hoy, traerse a Cortizo es un odisea, o perder a uno de tus pilares. Hay una realidad, Jordi Cortizo, por la vasta plantilla que es de Rayados, no es un titular indiscutible, rota posición, pero cuando entra, luego se nota cuando Jordi Cortizo está en el campo, es una realidad. Pocho Guzmán, en una plantilla más discreta, en una plantilla donde debería de ser un titularazo, hoy por hoy, lleva dos partidos sin siquiera olerla, o sea, ni un minuto en cancha, el Pocho Guzmán no atraviesa buen momento, se sabe, y puede ser un intercambio que beneficie a ambas partes. Pocho Guzmán, cambiar de aires, que lo está quejando, la zona en la que está actualmente residiendo, es una realidad, y que lo está desconectando de las canchas, y también sumarse a una plantilla donde le darían juego para que él esté más libre y llegue a posición de remate, que es el gran fuerte del Pocho Guzmán, el remate, ¿no? Llegar y definir, llegar solo, llegar, hacer espacios y demás. En el conjunto de Monterrey, el Pocho incluso puede brillar. Jordi Cortizo, por otro lado, llegaría, y puede ser un titularazo indiscutible del Guadalajara, un chico con muy buenas condiciones, con muy buena pierna, un mediocampista de lo que necesita Chivas, es una realidad, un mediocampista ofensivo, que sea el típico 10, sin ser tan 10, pero sabemos que te da un filtrado, que te juega paredes, que tira de media distancia, incluso remata, es un tipo que le puede aportar muchísimo a Chivas. Ojo, yo sigo pensando que el Pocho Guzmán no debería de salir del Guadalajara, pero sí es por su bien, y Chivas va a hacer un intercambio que le beneficie al tipo y modelo de plantilla que tiene, pues ni modo, adelante. El Pocho Guzmán ha quedado de ver, dentro de lo que cabe, sí, un tanto, creo que el Pocho no atraviesa buen momento, pero no soy de la idea que tenga que irse, pero me pones a cortizo y empiezo a dudar. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? El tema del Chiquete también lo agregamos rápido, Rayados insiste, le insiste por el central, lateral del Guadalajara, pero por ahí también nuestro compa Villavilla suelta información, abrochando con lo que dice David Medrano, equipos como el Genoa, en Italia, es seguido el Chiquete, la agencia de representación de Chiquete es italiana, y puede haber algo importante en el verano por Jesús Orozco. Sería una baja importantísima para el rebaño, y claro, si es a Europa, adelante. Si es al fútbol mexicano, Chivas lo que menos tiene que hacer es fortalecer plantillas, que de por sí ya son más fuertes que la tuya. Es lo que menos debe de hacer Chivas, no puede soltar. Y también hay una realidad, Monterrey no te suelta a sus jugadores. Entonces, Chivas debe de aplicar la misma. Ah, ¿quieres al Chiquete? Inga tu madre. Es meramente opinión de aficionado. Obviamente, cuando se mueven los billetes y cuando se mueve el negocio, todo puede suceder, pero, a final de cuentas, compitas, el tema de fútbol estufo y rumores, así se está moviendo, ¿qué vaya a suceder? Ese es otro tema. A final de cuentas, repito, es la humorología, ¿no? El humo que se va moviendo, pero ustedes, dejen en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué harían? ¿Sí lo harían? Y no me estoy refiriendo a Chiquete, solamente estamos abrochando que Rayados insiste por él, sino en el tema que dice el Rompas, sino, me refiero, perdón, a Pocho Guzmán y Jordi Cortizo. Creo que los dos equipos ganarían, hasta los jugadores ganarían, pero dejen la opinión, compas. Yo sigo insistiendo, quédate al Pocho, insiste por Cortizo, pero por Cortizo es muy difícil, ya que allá el dinero abunda, no es como que Chivas, aunque rompe el cochinito, pueda traérselo. La única manera es que le interese a Monterrey alguien fuerte de Chivas y se pueda dar algo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, a final de cuentas, tomémoslo como un rumor. Continuamos, hablando un poquito ahora del Guadalajara femenil, vemos en la imagen que al Tano Spinelli le han dado las gracias, Chivas despide al técnico argentino y hay un interinato de aquí a final de torneo o hasta donde consigan un nuevo DT, es el profe Quino Joaquín Moreno, quien estará dirigiendo a femenil, que para la gente que mueve mucho a femenil y que la sigue completamente, pues no le estaba gustando la actualidad, se notaba en cancha, se notaba en el ambiente y demás. Así que borrón por ahí del técnico y pues ahí Nelly Simón, que por ahí también se empieza a rumorar que está trastadillando su estadía en el conjunto de la femenil, pero de momento podemos decir que ya hubo corte de técnico de cara a fase final de la Liga MX Femenil. Y recordarles que hoy a las 7, la fase final del Tapatío inicia la liguilla de la Liga de Expansión. Tapatío visita los Toros del Celaya cuartos de final partido de ida a través de este canal, bueno, este canal no, a través, perdón, de esta aplicación YouTube podrán ver el partido en el canal de Claro Sports para que no se pierdan el partido hoy 7 de la tarde, hora del Centro de México. Me despido, gracias por haber visto este video, gracias por apoyarnos como siempre, gracias, abrazo, que estén muy bien.